El Tribunal Superior Electoral suspende el juicio a Bolsonaro hasta el próximo martes. El mandatario se enfrenta a una posible inhabilitación política si finalmente se demuestra que incurrió en abuso de poder en el año 2022. El Tribunal Superior Electoral de Brasil ha suspendido este jueves la primera sesión del juicio en contra del expresidente Jair Bolsonaro y ha fijado su reanudación para el próximo martes. Si bien es posible que los resultados de la causa salgan finalmente de una sesión celebrada dentro de una semana, el día 27 de junio. El mandatario se enfrenta a una posible inhabilitación política si finalmente el Tribunal Superior Electoral determina que incurrió en abuso de poder cuando en 2022 citó en el Palacio del Planalto a un nutrido grupo de diplomáticos extranjeros para persuadirles de la inseguridad del sistema electoral brasileño. Se enveredar por...